Atención los adolescentes, se está desarrollando en la sede de la Dirección de la Juventud de San Isidro un muy interesante taller de teatro. Los cursos se dividen en dos áreas importantes, que son toda la parte del área artística y el área de comunicación social. Tenemos más de 40 cursos y talleres, a veces los denominamos así porque no son cursos ni cortos, ni cursos que tienen poca carga horaria, sino duran, son anuales, duran de marzo a diciembre, son todos cursos que muchos de ellos tienen un primero, un segundo, un tercer nivel, digamos que pasa más del curso tradicional de cuatro meses, digamos un curso, y hay muchos que son dos o tres veces por semana, un curso que tienen cuatro o seis horas de carga horaria. Básicamente lo que hacemos es improvisamos, hay como unos juegos, unos ejercicios teatrales, donde ponemos en juego más que nada lo físico, la posibilidad de hacer contacto físico con el compañero y a partir de ahí poder empezar a imaginar y asociar distintas situaciones, distintos temas, argumentos, pero básicamente es como el fútbol. El teatro yo lo tomo como el fútbol, es un juego donde hay unas reglas, unos límites, hay objetivos y uno tiene que armar como ciertas jugadas con el otro, engañar un poco al otro, que pase, ciertas mentiritas pequeñas para que el otro entre y crea que tiene que ir ahí y la pelota va hacia otro lado. Está muy bueno el tema de la creación porque inventamos, improvisamos al momento, hacemos muchos ejercicios para sacar lo que se llama timidez, pues somos un grupo nuevo y es como no nos conocemos y es la típica de que no nos hablábamos, todo eso. Bueno, me anoté porque quería probar a ver cómo era y nada, lo que más me gusta es improvisar. Es divertida, la pasamos bien, improvisamos, a veces nos hacen hacer tomas, nos hacen un montón de cosas. No, la verdad que el grupo es bastante bueno, se va sumando cada vez más gente, el profesor, re bien, divino, buena onda, la pasamos bien entre todos y la verdad que a partir de todo nos divertimos bastante. El taller va de los 13 a los 17, sí, hay chicos, en general siempre hay más chicas en los talleres de teatro, pero últimamente se está como equiparando un poco más y eso está buenísimo.